experimentos. Álvarez, no me puedes dejar así. Yo te juro que si me abandonas, yo voy donde la policía y le digo que... Doctora, yo no sé absolutamente nada de nada. Yo no firmé nada. No procesé ningún informe. Yo no envié ninguna información a ningún laboratorio. Todo lo hicieron usted y Wilfredo Vázquez. Que en paz descanse. No me amenaces. Yo no lo amenazo, doctora. En lo absoluto. Solo le recuerdo sus acciones. Me tomé la molestia de fotocopiar cada papel con su firma en ese folder. También se lo puedo entregar a la policía en caso se extraviaran en la clínica. O en caso usted decida seguir amenazándome. Esa es una cortesía de mi parte. No, tú no me puedes chantajear. ¡No me puedo quedar sola! Doctora, estoy seguro que usted resistirá. Ahora sí, me disculpa, debo despedirme. Mirá yacucho, después me perderé por madre de Dios y Ucayali. Por favor, doctora. ¡Vamos! 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 Ahora sí, ¿ya entendiste? ¡El que más la quiso soy yo! ¿Cómo se te ocurre dejar escapar a la doctora Rebeca? ¿Cómo puedes ser tan imbécil? No me vuelvas a hablar así ¿Entendiste? ¿No te das cuenta que ella sabe absolutamente todo lo que hemos hecho? Si se le ocurre tan solo un poquito así abrir la boca ¿Ahora te preocupas? Se suponía que tú tenías que vigilar las que hacías durmiendo ¿Durmiendo? ¡Me drogaron, Daniel! ¡Me drogaron! ¡La traidora de Rebeca y esta estúpida me drogaron! Te juro que no Te juro que no me parece nada ¡Párate! ¡No vuelvas a escaparte, ¿me entiendes? ¡Ni siquiera lo pienses! Porque si lo haces Te juro que te mato y te quito la cabeza y se la mando a tu guachimán Para que se entretenga cuando está aburrido Ahora Ojalá que la doctora sea inteligente y desaparezca nada más Porque si regresa y habla Yo mismo tendré que desaparecerla Pero tú Tú no vuelvas a salir ¡Sal de acá! Mi amor He estado sacando las cuentas Y haciendo cálculos Si nos alcanza para alquilarnos algo Aunque sea chiquito Como un hito de ratoncitos Pero algo es algo, ¿no? Apolinario, por favor Ya hablamos de esto No vamos a quedar en la casa de mi mamá Por lo menos un tiempo No tiene sentido gastar en alquiler ni en niñera Si los dos estamos andando con las justas Pero Belén, yo tengo plata ahorrada Además, no voy a dejar de chambear Y si nos falta plata Le pido turnos extras a la señora Delicia Además, ya hablé con mi mamá Me ha dicho que puede venir de Pacasmayo Para ayudarnos con Gerson Ya, o sea que tu mamá sí puede ayudarnos Y la mía no No es eso Sino que cuando viene mi mamá a Lima Se queda en la casa de mi tía Lupita No estaría todo el día metida con nosotros Y según tú Mi mamá sí se metería todo el tiempo A estar con nosotros No quiero decir eso Sino que... Ay, Belén, entiéndeme Yo me voy a casar Soy un hombre Y no quiero que nadie me mantenga Quiero hacerme cargo de ti De Gerson Yo solo Y lo vas a hacer, mi amor Mi mamá solo quiere ayudarnos Ayudarnos ¿Ya? Ya Sí, doctor Pellegrini, sí Tienes razón Debimos internarlo antes Bien Bien, lo llamaré cualquier cosa Listo, gracias No debí pelearme con él Debí manejar mejor las cosas No es tu culpa, Marquito Tú solamente querías hacer lo que te dijo el doctor Pellegrini Internarlo por su bien Además Gustavo va a regresar Vas a ver, él va a regresar Es un berrinche nada más ¿Y qué pasa si no regresa? ¿Qué pasa si decide quedarse con uno de los delincuentes que conoció en la cárcel? ¿Ah? El abogado me dice que Que esto no le hace bien para nada en su juicio Yo sé, pero Mira Gustavo es más inteligente que eso Y él te quiere No, no me quiere Lo único que quiere es plata y droga Y cualquiera de esos tipos se lo puede dar Sobre todo el tal Aurelio ese El vigilante de la cuadra me dijo que lo vio entrar acá No, Aurelio es realmente el demonio Te lo digo con conocimiento de causa Tengo que hacer algo, Irma No sé, si quieres Yo te ayudo en lo que necesites Vamos a la casa de Aurelio Yo sé dónde vive Vamos En serio, vamos Vamos Me encantaría ayudarte, Gustavito Pero la verdad es que yo no hago favores Además, qué tanta vaina Si fui yo quien te ayudó con la tía Popeye para que te dé refugio No, no, no Yo no puedo volver con esa delincuente Le debo mucha plata por la merga que me fió Además, me quería de paquetero Yo soy Gustavo de la Piedra Sevilla Yo soy un doctor Yo tenía una clínica Mira, Aurelio Yo te doy lo que me pidas Lo que quieras Gustavito, no hay nada que puedas ofrecerme Arranca nomás Claro que sí Puedo trabajar para ti Puedo hacer cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Ahí cambia la cosa, Gustavito Déjame pensar en qué puedo ayudarte y... Ay, mucha madre, que ahorrimiento ahí Allá afuera hay cines, fútbol, discotecas Mujeres que te venden su cuerpo por cien loquitas nada más la hora Entonces, ¿por qué no sales? Daniel, ¿por qué no salimos? ¿No te das cuenta que yo estoy harta de estar acá? Yo también Pero es lo que me toca Cada uno tiene una misión en la vida La mía es destruir la vida de la pituca y su vigilante La tuya, por el momento, es ser mi esclava Yo no soy tu esclava, Daniel Yo soy tu hermana Yo te traje de la muerte Y si yo quiero Y me da la gana la muerte Silencio Me avisas Cuando usted la comida va bien lista, ¿ok? Voy a entrenar Recuerda Bastante ají Y harta pimienta Lava este polo Que apesta ¿Dónde estás, estúpida? Tienes que huir Tienes que salir de ahí ¿De qué estás hablando, imbécil? Daniel se ha vuelto completamente loco Mátalo ¿Qué? Mátalo Yo ya no puedo hacer nada por ustedes Claro Matarlo, esa es tu solución O sea, después de todo lo que hemos hecho Bueno, llama a la policía y que lo metan preso ¿Tú crees que yo soy tonta? Me van a meter presa por ser su cómplice Bueno, entonces la única opción que te queda Es matarlo Igual él ya fue declarado muerto oficialmente No te va a pasar nada por matar a un muerto A mí no me hables como si fuera una tonta Sé perfectamente que esto no puede terminar bien Dí que fue en defensa propia Que él quería matarte a ti No estoy bromeando, Mabel Hay dos opciones O mueres tú O muere él Yo ya me estoy yendo de Lima Hasta nunca No 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 ¡Suscríbete al canal!